Sí, señor. Sí, y además, bueno, sabemos cómo actuaban con tan poca seriedad como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, como Vicente Fox, que estaban más interesados en ver cómo ganar dinero, cómo llevarse dinero, cómo sacar el dinero del país, que en estar revisando los contratos que se estaban dando a muchas empresas, de estar supervisando las obras que se estaban realizando. Por eso se fueron y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas y algunas de ellas ya pagadas ni siquiera se habían iniciado. Oye, el Tren México-Toluca, todos los, cada semana el presidente de la República nos tiene buenas nuevas de cómo va avanzando. Así es, así es. Lo dejaron a medias y hecho con las patas, Vittorio. Es correcto. Pues el tribunal vincula a proceso la hija del exgobernador priista Roberto Sandoval, donde se le acusa de operaciones con recursos ilícitas. Así es. A diferencia de su señor padre, dice, Lidia Alejandra enfrentará su proceso en libertad con medidas cautelares. Estos señores, al igual que Emilio Lozoya Austin, cabeza de vaca que ahorita le tenemos información. Luis Videgaray. Luis Videgaray. Ya no tuvieron escrúpulo alguno. Así es. De inmiscuir a la familia. Se volvieron cinco. Antes había códigos de ética. La familia le hacían para un lado, Vittorio, y ellos hacían sus triquiñuelas fuera de. ¿Por qué? Porque si algún día tenían problemas, no debería de estar ahí la familia dentro de sí. Hoy les ha valido gorro. Pero es que era demasiado el dinero que trataban de esconder, Carlos. Ya no hallaban qué hacer. Ya no tenían amigos suficientes. Ahora tenían que meter a los sobrinos, a los nietos, a los cuñados, a los primos, a todo mundo, Carlos. Oye, o como dijo el líder de Antorcha Campesina cuando fue a darle el espaldarazo a José Antonio Mil Curibreña. Recuerda muy bien que decía, saquen a votar al primo, a todos los que dijiste ahorita. Ah, sí. Pero también dijo, y hasta el Sancho. Ah, también lo dijo. Sí, es cierto. Pues hasta el Sancho lo tenían de prestado, pero yo creo. Pues sí. Y el hecho de que se hable de que ya fue vinculada a proceso, quiere decir que se encuentran evidencias. Evidencias que seguramente hablan de las irregularidades en las que cayó esta muchachita. Gracias a su señor padre. A su señor padre. Ejemplo dan los señores en este momento. Así es. Por eso dice el presidente, los viejos difícilmente cambiará. Hay que reivindicar a la juventud mexicana que tristemente la joven aquí, hija del ex gobernador. Carlos Sandoval, el hombre de las, de la montura de oro, Víctor. Ah, sí. Esa increíble montura de oro, la cual nos presunía constantemente. Es que algo que no puedes ocultar, Carlos, es la felicidad y la riqueza. Vamos. El dinero. Bueno, pues por otro lado, Víctor, le dan otro golpe a Cabeza de Vaca. Si no pudieron con él, le están pegando en el bolsillo y todos los que tiene alrededor para al final ir. Ya ves que al primo, el hombre de, el que metió a fuerzas ahí a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se pasaba, paseaba en el avión, sorongamente, junto con Ismael, Cabeza de Vaca, hermano de este que es senador. Correcto. El cual nunca utilizaba el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él se movía en carro y estos sinvergüenzas moviéndose en un avión de 80 millones de pesos con todos los lujos que debe de llevar. Y también a su prestanombre, Víctor, que lo detuvieron ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. Rápido nos lo entregaron y hasta en la cárcel, el cual nada más una de los... A nombre, una de las propiedades que tenía su nombre, era un ranchito de nada más de 5 mil hectáreas, Víctor. Sí, bueno, Carlos, son infinidad de bienes inmuebles los que tiene esta rata asquerosa que ya verdaderamente, yo creo que ya los jueces, ya creo que ya la justicia debe hacerse cargo. Porque mucho ha estado dándole la vuelta para poder pescarlo, Carlos. Creo que la Fiscalía General de la República ha dejado ya mucho que desear. Parece ser que todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación está viendo si el desafuero es o no es. Este, y esto, pues, le ha permitido a este patán seguir como si nada sucediera, Carlos. Este patán, Víctor, ¿qué hacen las vacas? ¿Cuál es su gemido? Mú. No, pero tiene un nombre. Unos maúllan, otros ladran. Ah, sí. No sé, rebuzna, no son los... Bueno, esta es la vaca que rebuzna, Víctor. Pues esta que tenemos aquí. El juez le negó entregarle copia de la orden de captura. Quiere saber de qué lo están incriminando. Pero le dicen, no, señor. Es información clasificada. Es top secret y no se te puede. También ya le había pedido. Es que lo pidieron los abogados. Desde que le iban a quitar el fuero. Sí. En aquel momento, que sí se lo quitaron, pero hay un recoveco ahí en la ley. Un vacío en el cual este sinvergüenza anda nadando de a muertito. Así es. Pero creo que ya no le agrada cuando le están pegando en el bolsillo. Tiene sus meses contados este señor. Nada más y nada menos que llegue el momento exacto para recluir en el fresco bote junto con Silvano Aureole. Vitorio. Sí, definitivamente tienen características mucho, muy parecidas. Silvano Aureoles ahorita está tratando él de cubrirse las espaldas para que no llegue Morena, para que no llegue la Auditoría Superior de la Federación y para que no llegue la Fiscalía General de la República a revisar qué es lo que se hizo con el presupuesto del Estado. Así es, Vitorio. El otro día, ahorita que dijiste que se está cuidando las espaldas, dije yo, pues ¿cuántas tiene o qué? No, creo que el otro día me equivoco, pero el otro día creo que vi que la parte derecha y la parte izquierda son diferentes espaldas. Por eso se dice las espaldas, pero no me crea, ahorita estoy medio confundido, pero sí tiene algo que ser así. Pues Vitor, algo que lo quieras cerrar. Nada más, déjame por favor agradecer a todos aquellos que han estado con nosotros, a los que nos siguen, a los que nos apoyan. Muchísimas gracias. No se les olvide, este video también pueden verlo en Expresión Política con Víctor Corral en Conexión MX. Pero sigan apoyando también a Conexión Online y a Carlos Federico Informa. Muchísimas gracias a todos, quedan enterados y les mando un fuerte abrazo. Un saludo para Valeria Valt, que se está apareciendo por estos rumbos hace rato que no te veía. Un abrazote, espero estés bien, Valeria. Pili de Falcón y Cielo, que estuvieron aquí también en el chat. Se les agradece mucho esa intervención y cuidarnos aquí el chat constantemente. Muchas gracias. Alesia Har, allá andas, Alesia. A ver, Alsacia, perdón. Abseriano 26, mi Charlie, es una vaca que rebuzna. Aparte de vaca, es burro. Dicen por aquí, Vinoario. Cabeza de güey, dicen por aquí. Alsacia, un saludote a Alsacia. Ojalá y pronto vaya allá a la capital y nos veamos ahora. Sí, quedamos pendientes ahí de echarnos un café para hacerte una entrevista y nos enseñes. Y conoce mucho del centro histórico. Creo que como guía de turistas, sería excelente. Pues ya, muchas gracias. Ya nos retiramos, ya es un poco tarde. Un abrazo. Y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video